Carrera, primero el 12, Oyster Bay, segundo el 8, Sir Winner, tercero el 13, Biggest Song, cuarto el 6, Macchiato, quinto el 4A, Príncipe Valiente, sexto el 3, Aerosick. El ganador de esta competencia, Oyster Bay, fue criado en Laras Sanley, Stud, la abuela chola, cuidador Marcelo Sueldo, Jockey, Mario Leyes. Carrera ganada por tres cuartos de cuerpo, del segundo al tercero, tres cuerpos. Tiempo empleado, un minuto 18 segundos con 11 centésimas. El programa sobre distancia de 1.300 metros, agrupados los competidores, sale el número 6, hacen las antenas, tirando la ventaja sobre el 8, a cuerpo medio queda el 10 por el exterior de la pista, a cuerpo medio viene avanzando el número 2, muy cerca del 1 por dentro, más atrás del 9, muy cerca del 12, a cuerpo medio lo hace el competidor en el número 3, están ya en la demarcación de los 800 metros, y el número 8 en la delantera con 4 cuerpos de ventaja sobre el 6, a cuerpo medio lo hace el competidor en el 2, a medio cuerpo está bien avanzando el 10, a dos cuerpos lo hace el 12 por fuera, viene avanzando el número 13 por dentro, quedado el 1, a cuerpo medio lo hace el 9, más atrás viene avanzando el competidor otro en el número 3, muy cerca lo hace el 4A, están ya en la señal de marcatoria de los 600 metros, y el 8 continúa marcando el camino con 9 ventajas sobre el 6, que por fuera va acercándose el puntero, a tres cuerpos queda el número 12 por dentro, el 13 por fuera, últimos tramos del codo, van a ingresar en la recta principal, lo hacen en este preciso instante, y continúa el 8 marcando el camino con cuerpo medio de ventaja sobre el 6, a medio cuerpo por dentro, el 12 por fuera lo hace el número 13, a cuatro cuerpos viene avanzando el 3, muy cerca lo hace en el 10, el 2 en el 1, más atrás el 9, ahora el 4A, el 9, 200 metros finales, y el 8 se mantiene al frente de la carrera con dos cuerpos de ventaja sobre el 12, que por fuera se va acercando el puntero, a dos cuerpos queda el 13, más atrás viene avanzando el 6, 50 metros finales, el 12 que llega y pasa, 12, tira la ventaja sobre el 8, van a cruzar el disco, 12 con la ventaja sobre el 8, más atrás el 3, el 6, y cruzaron el disco. Dividendos de décimo tercera carrera, a ganador por el número 12, 3 pesos con 95, a segundo 2 pesos, a tercero 1 con 10, número 8, a segundo 1 con 40, a tercero 1 con 15, número 13, a tercero 1 con 60, apuesta exacta, 12, 8, 19 pesos con 30, imperfecta, 8, 12, 12, 8, 10 pesos con 70, 10 pesos con 70, trifecta, 12, 8, 13, 82 pesos con 10, doble 8, 12, 59 pesos con 30, triplo 7, 8, 12,